Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Suena ley nueva alianza en la... Lunes de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan Capítulo 4, versículo 43 al 54 En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea Jesús mismo había hecho esta afirmación Un profeta no es estimado en su propia patria Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos se habían ido a la fiesta Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea Fue a verlo Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose Jesús le dijo Como no ven signos y prodigios, no creen El funcionario insiste Señor, baja antes de que se muera mi hijo Jesús le contesta Anda, tu hijo está curado El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro Diciéndole que su hijo vivía Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría Y le contestaron Hoy a la hora una lo dejó la fiebre El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús había dicho Tu hijo está curado Y creyó él con toda su familia Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús es recibido bien en Galilea Aunque él ya es consciente de que ningún profeta no es honrado en su propia patria En Cana, donde había hecho el primer milagro de agua convertida en vino Hace este otro signo curando al hijo del funcionario real De nuevo aparece un extranjero con mayor fe que los judíos El hombre creyó en la palabra de Jesús El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino No hará ningún alarde de poder El funcionario del rey insistió Señor, ven antes de que mi muchacho muera Con esta petición confiesa la importancia del poderoso ante la debilidad y la muerte Jesús le dijo Vete, tu hijo está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Jesús no necesita bajar a Cafarnaum La marcha de Jesús hacia la muerte y la resurrección Está sembrada de hecho en que comunica a otros la salud, la vida, la alegría No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús Creerle a Jesús implica aceptar su palabra Por ilógica e irracional que ésta pudiera parecer El padre de este muchacho le creyó a Jesús Y se encontró con su hijo sano Un problema que sostiende en nuestro cristianismo Es la falta de congruencia de muchos entre nuestra fe y nuestra vida Si nosotros preguntamos a nuestro alrededor Nos encontraremos sin mucha sorpresa que la mayoría creemos en Jesús Sin embargo, con tristeza nos damos cuenta Que muchos no dan testimonio de lo que Jesús nos ha enseñado Ser buen cristiano implica creer en Jesús Pero también creerle a Jesús Y hacer lo que Él nos pide Tenerlo como verdadero Maestro y Señor de nuestras vidas Tú eres de los que simplemente creen en Jesús O de los que han decidido hacer de su palabra una norma de vida Jesús nos quiere devolver la salud Como el hijo del funcionario real Y liberarnos de toda tristez y esclavitud Y perdonar nuestras faltas Si tenemos fe, si queremos de veras que nos cure Cada uno sabe de qué enfermedad nos tendría que curar Necesitamos tener esa fe como este hombre Cuando nos disponemos a acercarnos a la mesa eucarística Decimos siempre una breve oración lleno de humildad y confianza No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En la misma actitud de fe del funcionario de hoy Y debe ser también nuestra actitud en víspera de la Pascua ¿Dejaremos a Jesús que haga milagros entre nosotros Que le seguimos de cerca? ¿O pensamos que solo entre los alejados hace falta que sucedan la conversión? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones